Hola, buen día, bienvenidos a aprender con los productos naturales. Nuestra invitada de hoy es la papa. Vamos a conocer algunos de sus humos. Como digestiva la papa para la acidez y la gastritis es muy útil. Ráyela, exprímela en un trocito de tela y tome sus humos especialmente dejándola al sereno. Tómela también en ayunas preferiblemente y cuando presente acidez en cualquier hora del día. Ahora, buenísimo, también esta misma ralladura aplíquela para la inflamación de las bolsas en los ojos y como cataplasma en la inflamación de los pies. Otro tip con la papa. Para aclarar la piel de manchas y pecas, ráyela finamente con su cáscara. Agrégale un poquito de leche y aplícala como mascarilla. También les cuento que las cáscaras de papa cocinadas se dejan al sereno y se toman en ayunas. Son excelentes para reducir de peso. Igualmente, estas cáscaras de papa en la misma forma se toman varias veces al día como depurativo natural. Es un buen lazante. Limpian el cuerpo, limpian la vejiga y los riñones. Tómelas permanentemente. No bote las cáscaras de papa. Igualmente, para las mujeres en embarazo que presenten inflamación en sus pies por retención de líquidos, pueden aplicar cataplasmas en los pies y asimismo tomar el té de cocimiento de cáscara de papa varias veces al día. Entonces, ustedes van a poner en el fogón bastante, suficiente cáscara de papa como la que hacen para hacer la sopa. Entonces, ustedes lo que hacen es cocinarla durante unos 10, 15 minutos hasta que la cáscara esté tierna y está tomando varias veces al día. Ya les conté que es un buen diurético, purifica el cuerpo, mejora la tensión cuando está alta y además de eso podemos tomarla para el sobrepeso, a su salud. Y con las cáscaras de papa tenemos otra deliciosa receta. Imagínense ustedes las miles de formas que podemos hacer con estas cascaritas. Ustedes la pelan, lavan muy bien la papa, la guardan mientras hacen su receta, ponen las cascaritas en un recipiente con un poquito de harina, trigo, sal, ajo, pimienta, cebollita, lo que quieran. También pueden ponerle nueces, almendras molidas o ajoncolí. Alíñenlas como quieran, pónganla a freír en aceite muy caliente y tenemos lo que yo les llamo chicharroncitos de papa o cascaritas crocantes para tomar un buen café. Así es de que disfrútenlas, son deliciosas, pónganle buena cantidad de sal a su gusto y un poquito de pimienta, es la sal de la vida. Recuerde que todos los términos y productos que menciono los encuentro ampliados en el diccionario naturista. Espero haberles sido útil. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, comparte esta información. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video.